Cuando un principiante entra a invertir por primeras veces y se encuentra con una, no voy a llamarlo estrategia, sino un quehacer que en el sentido de que hace algo que le funciona bien, después intenta replicarlo y inevitablemente hará de tiburón, del sentido de que no dejará de moverse en todo momento. Pero claro, no sé si esta suerte de principiante o la falsa ilusión que sobre todo tienes al principio de que tienes cierto control cuando en realidad te ha sido suerte es algo que realmente es negativo como tal. Sí, o sea, yo mucha gente cuando empieza a invertir le digo, no, lo mejor que te puede pasar al principio es que te vaya mal. Y claro, se enfadan conmigo, me dicen, ¿por qué que me vaya mal, que pierda dinero? Pero no lo entienden de que el hecho de que pasa todo, como cuando juegas al póker o cualquier cosa, que el hecho de ganar dinero y saber cómo lo ha hecho, porque la gente tiende a decir que cuando ha perdido algo ha sido por culpa de causas externas, pero cuando ha ganado, aunque no tenga ningún conocimiento en bolsa, que lo ha ganado él. Entonces es esa ilusión de control. Y entonces cree que a lo mejor invierte en una cantidad pequeña, haga algo sin saber cómo y luego coge y una cantidad muchísimo más grande de dinero la sigue invirtiendo sin hacer ningún proceso de análisis ni saber lo que está comprando. Y esta vez ya la segunda vez te pega a la hostia, por así decirlo. Claro, si la primera vez le hubiera perdido esa pequeña cantidad, pues luego se hubiera dado cuenta de, a ver, tengo que cambiar el proceso o las cosas no se hacen así o si me ha ido bien alguna vez así o por fuerte. Entonces es un poco el... Vienen bien las pérdidas por eso. Cuando hay gente también que dice, no, aprender de los errores de otro, las pérdidas de otro, pero yo creo que al final, cuando uno verdaderamente aprendes con los errores propios y con las pérdidas... Porque si pierdes dinero en el al lado parece como que no te duele, pero cuando ya pierdes todo tu dinero ya cambia la forma de pensar. Claro, es una implicación psicológica que tienes que vivir para entender y saber cómo actuar y cuál va a ser tu aversión al riesgo y cómo va a ser tu estrategia de inversor mejor, ¿no? Porque si vas a tener que sufrirlo tarde o temprano, mejor sufrirlo al principio para después poder actuar sobre esto, para poder sacar lecciones. Porque todos sacamos lecciones de la vida, pero no todos decidimos aprender de ellas, ¿no? Es lo que hace que una persona sea más sabia que otra. Es el hecho de cómo de abrazada está esa lección o se ha decidido aprender de ello, ¿no? Esto me recuerda bastante a cuando íbamos por ahí a hacer The Game y estas cosas, ¿no? Que cuando a una tía le gustas y te reaccionas súper bien, después de la interacción no puedes evitar como ir en plano Ah, tío, soy el puto amo, lo he hecho todo perfecto, le he dicho todos estos puntos y ha caído, se ha derretido en cada uno de ellas, ¿no? Sin embargo, mucha gente después de la que hace The Game, cuando le va mal una interacción, se lo toman del rollo Ah, maldita tía, no sé qué, joder, es que no sé qué, ¿sabes? O sea, es como no podemos evitar ponernos las medallas nosotros cuando las cosas nos van bien pero después es siempre culpa de los demás cuando no nos está funcionando como queremos, ¿no?